Bienvenidos a un segmento de de la Agenda de Cultura, donde le llevamos las actividades más relevantes para esta semana. De inmediato iniciamos con las exposiciones en nuestra Sala de Arte Ramón Oviedo. Tenemos la exposición del Festival Cultural Internacional, una muestra artística que explora la religiosidad popular dominicana, entre otras tradiciones. Recordamos que el horario de la sala es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. En la Galería Nacional de Bellas Artes exhibe la exposición 50 años de signos, del artista colombiano Manuel Hernández. Y continúa en el Centro Cultural Narciso González y en el Teatro Nacional, el segundo Festival Iberoamericano de Teatro Infanto Juvenil, una fiesta de las tablas que no te puedes perder. Y continúa el más amplio programa de difusión intelectual del país, El Corredor Cultural. Sigue su ruta de conferencias y tenemos para esta semana las ponencias, la reproducción de la dominación trujillista, por Dantes Ortiz, el lunes 14 en el Fórum Pedro Mir de la librería Cuesta a las 6 de la tarde. Este jueves 17 en el Museo de las Casas Reales tenemos la conferencia La Matanza de los Haitianos de 1937, por Bernardo Vega, a las 8 de la noche. Entre las actividades permanentes del Ministerio de Cultura también tenemos las tertulias de los Jueves de la República. Del Plan Quinquenal del Libro y la Lectura, para este jueves tenemos el tema, combustibles no derivados del petróleo, con el ingeniero Salvador Rivas. Les recordamos que las tertulias se realizan en la Sala de Arte Ramón Oviedo de nuestro Ministerio a las 6 de la tarde. Y a la misma hora, en el mismo lugar, pero el viernes, el Sistema Nacional de Talleres Literarios continúa desarrollando el taller Narradores de Santo Domingo, un encuentro con la literatura dominicana contemporánea. Las jornadas filosóficas celebradas todos los domingos a las 10 de la mañana, en la Academia de Esencias, presenta para este domingo el tema Lógica del Límite, de Eugenio Frías, con el tutor Gilberto Disla. Y no olviden que la Cinemateca Dominicana nos trae lo mejor del cine culto mundial en cada uno de sus ciclos. Hasta aquí la Agenda de Cultura. Continúen con nosotros en País Cultural. Y en nuestro segmento en cartelera, Félix Manuel Lora nos trae los últimos estrenos cinematográficos. ¡Disfrútenlo! Muy buenas a todos. Estamos aquí en Cartelera para informarles sobre las novedades cinematográficas presentes en los cines del país. Y como primera opción para esta semana, estamos hablando de una película que plantea sobre las epidemias y cómo la humanidad puede sobrevivir a ella. Estamos hablando de la película Contagio. Contagio es una película protagonizada por un elenco estelar. Ahí tenemos a Matt Damon, Winnie Patro, Jude Law, Kane Winslet, quienes se integran dentro de una historia que habla sobre las epidemias. Es la historia de un personaje que es interpretado por Matt Damon, cuya esposa muere a causa de un virus que ella tomó en un viaje a Hong Kong. Entonces, todo su periplo en la historia es poder cuidar a su hija de que no se contagie y también el mismo. Pero es un virus que se está expandiendo en todos los países y está causando realmente un verdadero pandemonio. La película que es ya dentro del género de la catástrofe y también del subtema de las epidemias, quizás no sea tan original porque hay muchas películas que han tomado también esta misma tesis. Quizás lo que el público dominicano pueda sacar de ella es que se laven las manos antes de comer. Quizás es la mayor advertencia que tiene la película, pero también es un caso hipotético de los muchos que se han planteado en el cine internacional. Y como segunda opción para esta semana tenemos una película que trata muy de cerca el tema del béisbol y es protagonizada por el actor Brad Peay y se trata del filme Moneyball. Moneyball o sus dos títulos en español rompiendo las reglas o el juego de la fortuna se basa en un libro cuyo título más o menos es Moneyball como ganar un juego injusto. Es la historia de un manager que entra como director de un equipo de béisbol y basado en un complejo sistema de estadísticas computarizada puede lograr precisamente que ese equipo del béisbol se haga un equipo ganador y triunfante. La película independientemente que trata el tema de la pelota quizás por sus buenas actuaciones y también por el tipo de historia que lleva puede gustar precisamente a aquellos que no gustan del juego del béisbol. O sea que es una película que puede abarcar todos los públicos. Tanto el público amante de este deporte como aquel público que solamente va a ver un drama. Y realmente es una película que tiene el espíritu de la novela, tiene el buen manejo y lógicamente tiene la presencia de Brad Peay que le da fuerza a esta historia. Moneyball o rompiendo las reglas o el juego de la fortuna quizás sea una de las recomendadas para esta semana. Y nos vamos también entonces para el cine de acción porque también para esta semana tenemos la opción de la película Asesinos de Élite. Asesinos de Élite tiene un reparto integrado por los actores Robert De Niro, Jason Stahan y Clyde Owen. Es una película de aquellos que quizás vieron la película Red Rojo que también aquella ocasión estuvo protagonizada por Bruce Willis. Yo creo que van a encontrar muchas similitudes. Estamos hablando que la historia se centra en un grupo de ex agentes del Servicio Secreto Británico cuyo quizás otro grupo que tiene una misión de eliminarlos. Entonces el personaje de Robert De Niro sale de su autoexilio para conformar nuevamente el equipo y poder contrarrestar esta amenaza. Es una película que tiene mucha opción, tiene a estos tres actores que se han desarrollado muy bien en diferentes tipos de películas y yo creo que reunirlo quizás lo más esencial y atractivo que tenga esta película es que pudieron reunir a estos tres actores en un contexto de acción y violencia. Asesinos de Élite quizás sea una película para aquellos que les gusta la acción y ahí tienen esta opción. Entonces las tres recomendadas en esta semana y quizás del paquete de opciones está Moneyball protagonizada por Brad Pitt. Pues bien, eso es todo por esta ocasión. Nos veremos en la próxima edición. Y esto ha sido todo por este domingo. Gracias por acompañarnos a dar un recorrido por el mundo de la cultura aquí en su programa País Cultural. ¡Suscríbete al canal!